En esta mañana de la radio, bueno, la policía de la patrulla rural y varias otras dependencias en conjunto con la sociedad rural trabajan en mantener la seguridad en los previos, en un trabajo mancomunado y para conocer detalles vamos a hablar con un productor de nuestra ciudad, también el presidente de la Sociedad Rural Estadalínea, Erick Tassel. Erick, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Erick? Buen día. Erick, bueno, hay un trabajo que ya hace tiempo se viene realizando en conjunto con la policía, hay una coordinación en la que también participa la sociedad rural. Sí, sí, la sociedad rural y Aquiles Suárez, un productor también de acá trabajó, la inquietud con la patrulla rural armar este grupo que la verdad que está funcionando muy bien y es un apoyo, apoyo principalmente a la patrulla rural que les facilita algunas cosas, como tener un montón de ojos puestos en los caminos, en los campos y la verdad que está funcionando muy bien. Bien, ¿en qué consiste esta tarea? ¿Cuál es el compromiso de cada una de las partes? Sí, el compromiso principalmente es cualquier actividad sospechosa o que llame la atención, por medio de un WhatsApp se avisa a la patrulla y la verdad que la patrulla funciona muy bien y tienen un compromiso muy bueno con los productores y acuden ante cualquier denuncia o que hayan visto algo sospechoso y bueno, verifican qué es lo que está ocurriendo y si hay algo que llame la atención, muchas veces concurren y no hay nada, pero muchas veces si viven algo sospechoso y bueno, en base a eso proceden según lo que ellos creen correspondiente. Bueno, es un poco la recomendación que se hace desde todas las dependencias de la policía, esto de asumir el compromiso como ciudadanos de que cualquier situación, actividad extraña que se pueda observar se dé aviso a la policía. Puede que no pase nada, pero también puede que se esté ayudando a prevenir el delito. Sí, lo principal es, claro, hacer la denuncia. Muchas veces en el campo, para la patrulla rural, la zona es muy extensa, contrario al pueblo que por ahí es más fácil de patrullar y demás, no digo que sea sencillo, pero sí hay las distancias y es mucho más chica, entonces en el campo este grupo la verdad que ha ayudado mucho porque las distancias son muy grandes y es casi imposible que la patrulla pueda patrullar específicamente todo el área y esto la verdad que le facilita mucho y acorta mucho las distancias. Y también da una seguridad a los productores de que llaman y en general la patrulla sale inmediatamente. ¿Se han logrado detectar situaciones delictivas? ¿Se ha logrado reducir el delito en la zona rural con ese trabajo en conjunto? Sí, creo que es a largo plazo la parte de la reducción. Creo que hoy principalmente lo que se ha logrado es que se han logrado un montón de actas y se detiene y se constata, muchas veces no se los pesca, pero sí se ve gente que anda con galgos, con esto, con lo otro, que entran en propiedad privada, muchas veces no es un delito que cometen, pero sí al entrar, puntualmente es un delito entrar en propiedad privada, pero por ahí no es que se están robando nada, sino que entran a cazar y generan disturbios con la hacienda, con eléctricos, con esto, y la verdad que al productor que tiene hacienda y terneros, vaca y demás, le genera un inconveniente. Y bueno, todas esas cosas para el productor es una tranquilidad y bueno, creo que algo se previene y se pone en alerta la gente que hay alguien que lo está mirando y hay una policía que actúa y actúa muy bien. Erick, principalmente en esta época y con el tema de la caza siempre fue un problema para los productores, ha habido muchos inconvenientes para las personas, para los animales, para los trabajadores de los campos, digo, son cuestiones que llevan mucho tiempo de reclamo y que tal vez de esta manera se pueden empezar a solucionar. Sí, yo creo que hoy lo sorprendido es la gente que sale a cazar y honestamente la patrulla acude casi ante la denuncia en cuestión de 10 minutos, 10.15, depende del lugar donde está ocurriendo o donde se los encuentra, o sea, se bajan del auto, entran al campo a caminar y a los 15 minutos está la policía atrás golpeándole la puerta a la camioneta o llamándole la atención que se retiren del lugar. Se le abran infracciones que por ahí no tienen, no sé cómo es el proceder de esa infracción porque no estoy al tanto bien de cómo sigue, pero la verdad que se sorprende y se tiene que retirar del lugar. Y hoy cada vez más son, la mayoría de las denuncias son respecto de eso, que uno nunca sabe si salen a delinquir porque, pero bueno, están entrando a los campos a cazar y eso puntualmente no está permitido, así que está bueno que la patrulla pueda sacarlos del campo y ya por lo pronto dejen de hacer daño con la hacienda y demás, que muchas veces no se detecta ese daño, pero sí, la vaca corta eléctrico porque pasa el perro corriendo en el hierro o lo que fuera y ahí hay un daño. Bueno, es una muy buena manera de demostrar que cuando la sociedad, las instituciones, la policía, todos trabajan en conjunto, digo, se pueden lograr buenas cosas, las felicitaciones por el trabajo que están haciendo y el agradecimiento además por contárnoslo y por hacerlo público. Sí, creo que acá el primer, la primera de felicitaciones a la patrulla rural que la verdad el proceder y la forma de trabajar es una de las veces, yo personalmente lo ignoraba y la verdad que estoy muy contento con el resultado y la forma en que trabajan. Y uno, hay gente muy valiosa atrás de todo esto y eso creo que es lo primero que uno se tiene que sentir orgullo, así que está muy bueno. Bien, coincidimos y también adherimos a las felicitaciones por el trabajo. Eric, muchísimas gracias como siempre por la información. Bueno, un gusto y nos mantenemos en contacto. A disposición, que tengas buen día. Salud, muchas gracias. Bueno, Eric Cassell, productor de nuestra ciudad, integrante de la sociedad rural, destacando el trabajo coordinado de la patrulla rural, el trabajo de la policía que en la zona rural y en contacto con las instituciones, con los productores, ha logrado un sistema para comunicar los movimientos extraños, la presencia de gente en lugares donde no debería estar, la caza clandestina, el ingreso a los campos, bueno, todo lo que se puede llegar a detectar en el campo para facilitarle la tarea a la policía que está disposición de los productores.